Sabes como yo te quiero Pero no estás a mi lado Ay niña mía No te vayas Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero Pero no estás a mi lado Dime a mi Mari si tú me quieres Porque yo me estoy poniendo loco Hace mucho tiempo que la quiero Pero no estás a mi lado Dime a mi amigo si me quieres Porque yo me estoy volviendo loco Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que no me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que no me quieres Porque me muero yo Porque me muero yo Porque me muero yo Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor Seguirán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por vivir Se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Hoy en mi ventana Abría el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como juntos así seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aprendimos a querer Aprendimos a querer Aprendimos a querer